En la nieve de los negros de mis mañanas Súbelo, el planeta en mis labios Y rojo el horario, ya no hay segundo Es un menudo, sonificando Mi sueño me faltó Y pienso en mí Es un menudo, sonificando Mi sueño me faltó Mi sueño me faltó Y rojo el horario, ya no hay segundo Es un menudo, sonificando Mi sueño me faltó Y rojo el horario, ya no hay segundo Mi sueño me faltó Y rojo el horario, ya no hay segundo 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 Mi sueño me faltó Y rojo el horario, ya no hay segundo 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 Y rojo el horario Y rojo el horario, ya no hay segundo Y que repique todo lo que pasa Y aunque sea fuego en la costumbre No se critica por vivir Y lo que sale con el tan local Nunca expira y no se equivoca Eso que he dicho en el trayecto Aún sigue siendo el ideal Quiero en estos días busco amor Pensar en cosas que me hagan de mí No sobra en mi brazal o no Por eso hay solo gusto Soy feliz Quiero en mi vida más paciente Oh, baby Salve que se me Oh, baby Salve que se me Salve que se me hagan de mi brazo Y cosas que se me han deje Justo me hagan de mi brazo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video